Una más para agradecer Por la vida que me regalaron A mi padre y mi madre bonita Los mejores que mi Dios me ha dado Son mil viejos ejemplos de vida Somos todos una gran familia Puro amor nos dieron al nacer Gracias a Dios estamos arriba Tus consejos los llevo grabados Te enseñan tus que nunca lo olvido Muchas veces yo logré sufrir Y por eso yo no me he rendido Muchas gracias mamá y padre mío En nombre de todos mis hermanos Les queremos pedirles perdón Porque también nosotros fallamos En el rancho y allá en la ciudad Siempre serás mi ejemplo de vida Me despido cantando estos versos A mi padre y mi madre bonita Espero les haya gustado Denle like Gracias Gracias